muy buenas a todos su me ha hecho bienvenidos a un nuevo indie bueno pues vamos a probar este 10 legacy un juego que salió en 2021 y me han enviado una copia para la versión de xbox o que está ahora mismo está de oferta para 15 gritos tanto en pc como en xbox está en castellano y estamos ante un juego de supervivencia construcción de ciudades pero un poco diferente ya que tenemos bueno la saga dice esta es un juego de combate por turnos en los que manejamos un dado que no se llega a subir el anterior pero bueno es un juego construcción de de aldea supervivencia pero con la peculiaridad de que hay un trazo un dado y bueno pues todo hecho pues parece que juega papel importante en la suerte y el azar que tengamos lo cual la gente pues le echa un poquito para atrás pero la idea es muy novedosa sin embargo es un muy torpe al ofrecer la solución de los problemas que plantea se desarrolló una velocidad si bien no muy rápido lo suficientemente lo que no tengo para requerir mucha micro gestión bueno agradecerá gravescord que nos ha enviado una copia y lo dicho vamos a probar la versión de xbox vamos a que nos liderado por el descubrimiento de un continente inexplorado venga pues hemos llegado a la orilla de un continente inexplorado hemos guiado a nuestra gente y descubre lo que nos espera uno de los muchos clientes del naufragio pero el único con corona cuando la gente acudió a él los guió vamos a confirmar y vamos a empezar activar tutorial vale experimenta sededad y se valiente timeframe primeros pasos aumenta la madera que se recogen tecnologías ejercito economía vale los dados son tus trabajadores cada dado pertenece a una clase y tiene un colo característico la cara de arriba del dado muestra la acción que puede llevar a cabo para lanzar todos los dados de la reserva un dado consume uso durabilidad si la durabilidad del dado cae por debajo de cero el dado perece presión de arreb para bloquear un dado y que no salga en la tirada campesino y ahora que pues esto es lo que no falle otorga comida vale otorga madera vale cualquiera sucesos se generan al comienzo de la partida los dados se pueden emplear dentro de una ubicación para conseguir recursos pero consume la durabilidad de la ubicación y al hacerlo se destruye y al comienzo de la partida y al comienzo de los dados Son todos de pico y para, tío. ¿Qué he hecho? 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 Yo imagino que será... ¿Qué he hecho? 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 ¿Qué? 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 que el cara de un dado de campesino. Vale, ponemos ahí también esto, crear un campo de trigo, construir un molino y construir una serie de distritos y pues ya vamos, claro, tengo que construir todo esto. Vamos a bloquear este y este, ¿por qué? Porque ahora vamos a hacer un campo de trigo, ¿dónde? No sé. Ah, cojo el nudo, ah, tenemos que poder trabajar dos tíos ya, vaya hambre. Sacar madera. Y estos. Es que no hay más. Ah, que era campesino, vale, ya está. Ah, parece que tengo que esperar. Al principio es un poco confuso. Ah, bueno, no está muy claro. Voy a hacer más comida. Más madera. Más madera. Comida no quiero. Hierro tampoco, voy a hacer otra casa. Vale, ya tengo, ya tengo. Tengo cuatro, a ver. Cambio la felicidad de una clase de dados. La felicidad de una clase de dados. Tus acciones pueden afectar a la felicidad de las clases de dados de diversas formas. Si una clase de dados está complacida, otorgará una potencia y efecto positivo. Si una clase de dados está enfadada, otorgará un peligroso efecto negativo que pone en riesgo tu reinado. Muchas acciones pueden aumentar o lucir la felicidad de una clase de dado. Por ejemplo, obtener o perder dados, aprobar o rechazar políticas, establecerse desde distrito de clase, construir peder edificios dentro de un distrito de clase y mucho más. Si hay demasiados dados que pertenezcan a una clase, infeliz podría iniciarse una revuelta. Un deseado continuar existiendo mientras haya una cara de esa clase en juego. Los alimentos de nuestra sociedad capaces de hacer un poco de todo. Puedes crear dados de campesino en casas. Efecto cuando están complacidos. Recoge recursos adicionales. Efecto cuando están enfadados. Los campesinos pueden aprender fuego a los edificios. Joder, sí que se lo toman. A pecho. Si un dado cae por cero, el dado desaparece. En el mesón. Imagino que ahí será. Vale, vamos a hacer dos. No me ha quedado muy claro. Juego de cosas que hay. Comí de mesón. Más otro mesón. Vale. El frío se recudece. Se aproxima el invierno. Pronto nuestros campesinos en la área y aventuras en la naturaleza sea peligroso. Debemos asegurarnos de que tenemos suficiente madera para nuestros generadores de vapor. Tenemos que sobrevivir. Joder, pues acabamos de pillar un poco el truco esto y ya estamos coidos. Estos. Está un poquito bajo el sonido de... La brújula. necesito más madera ah es que yo pago su lindadio construyó un molino piedra madera y piedra pues aquí es una zona para intentar una autologación en el primer lado de los recursos variedos que se encuentren se colocar en la ranura vale y 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 poderosos que pueden cambiar el curso de la partida pero una política propuesta por una clase de dados aumentará su fidelidad pero no reducirá la fidelidad de las clases cuyas políticas se han sido rechazadas algunas políticas son más raras que otras y están marcadas con un suyo del lacre una problema política no tendrá ningún efecto de la fidelidad de las clases de dados los dados empleados durante el invierno se arriesgan a congelarse cuanto más friaga mayor será el riesgo además los campos de trigo dejan de funcionar durante el invierno los generadores de vapor detendidos pueden prevenir que los dados usados dentro de un rango se congele los cimientos de nuestra ciudad capaces de hacer un poco de todo que puedo expandir y para su interna todas las ubicaciones los edificios que están dentro de tu territorio puedes expandir usando las sedes de distrito para explorar por una sede de distrito en el límite de tu territorio y completar su procedencia de expandir territorio la agenda ya no es complicado chaval tu comida si todos los tricos se congelen mientras funciona el grado de vapor para esto aumenta pero me voy a expandir pero tu comida tú Revoluciona en verano Se han ferido el carajo La comida tío No tengo comida La comida determina cuándo hay una ubicación La sedes del distrito proporciona una ubicación de eficiencia a cada edificio y ubicación cercana El departamento también tiene esa ubicación de eficiencia por cercanía El tema está jodido El tema está jodido, sí Ay, se me ha congelado Bueno Es tu comida, ¿no? Bueno, la comida ya tengo Bueno, eso que ya tienes A ver, si te parece un morino ¿Eso que es piedra? Pues madre, hay piedra que no tengo, tío Pues madre, hay piedra que no tengo Estos congelados no se pueden tirar ni emplear Se pueden cubrir en el templo o en la taberna O esperar el verano para que... Hostia, qué bien, qué cómodo A veces puedes encontrar momentos con los que estableces relaciones Interactuar algún momento afectará el nivel de relación que tengas con él De diversas formas Una buena relación aportará beneficios cada vez mayores Una relación hostil traerá problemas a tu reino Puedes interactuar con los campesinos construyendo puestos fronterizos Dentro de su alcance Los posibles interacciones con los campesinos cambiarán Dependiendo de los puestos fronterizos que construyas Anda, que no es complicado el juego Cuidado de los lloros Han cogelado tres tú Han dicho que se pueden descongelar en la taberna Templo o taberna, a ver La taberna suena bien Son cerveza Pero tengo día La taberna suena bien Parecen ser las ruedas de un antiguo almacén Ahora cubierto de mosco y enredaderas Los muros podrían cerrar en cualquier momento Pero quizá haya materiales varios dentro Venga, entra Después de la entrada se encuentra una gran sala circular En la que se almacenan bienes de algún tipo Los materiales se pueden utilizar para la construcción Dentro de la habitación una tela blanca desgastada Se cubre un objeto inmenso Quizá oculte algo bien con... Alejarse las ruedas de nuestras mentes Divagar sobre los tesoros que dejaron abandonados Pero justo cuando el armentimiento empieza a colar forma Los viejos muros comienzan a desplomarse Nos hemos llevado por los pelos Los viejos muros comienzan a desplomarse El invierno ha pasado Controlo más de 12 grados Ojo, eh La vida desaparecida El tiempo vuelve a ser favorable Hemos conseguido superar nuestro primer invierno Llega el momento de avanzar y descubrir lo que nos espera más adelante Hemos conseguido de cada estación un tipo de trigo por cada campo de trigo Dentro de los distintos campesinos Venga, ahora te está Hemos conseguido de cada estación un tipo de trigo por genere Pero que hago un... Es que esto es una chusta, tío. Figuras sombrías, nunca pensé en el lado de vida auxilio. Alguien está atacando nuestro sentimiento. ¿Por qué los rumores acerca de los otros se extienden rápidamente? No estamos solos. Figuras paliadas y delgadas que aparecen de la bruma. Se mueven con rapidez de alas sombras y se acercan a nuestros recursos. Tenemos que evitar que nos los roben. Joder, esa idea. Pero por qué podemos estar rápido. Pero aquí tenemos que frenarlos antes de que mire el asentamiento. Joder. Vale, vale. Se me ha puesto ya toda leche, tío. Las amenazas son condiciones que deben resolverse antes de que se acabe su cuenta atrás para evitar que ocurra algo malo. Algunas amenazas como las fuerzas hostiles pueden provocar que los dados que se usen para solverlas acaben heridos. San Dios. Los dados heridos perecen si fuera la falta de heridos. Un dado herido recibe heridas al luchar y se puede curar en un templo o en una botica. Ya, pero no tengo nada de eso. Vamos a ver. Necesitario, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, parece que ya vamos. Toma, también para casa. Ah, me he llogado. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Hacer la pausa. Comida a partir de trigo. Pues yo tengo trigo, ¿tú? Este ya nada. ¿Dónde está la botica? ¿Dónde está la botica? Ah, este es. A ver, yo tengo hierbas. Con lo cual ya sabe que hace una bot... Una bot... Eh... Rolero. Venga, ahí. Venga, ahí, vale. ¿Qué tal mal? Tú, aquí. Bueno, ya vamos poco a poco ya la vamos pillando, ¿no? Creo. Hay dos desconocidos. mirad un montón mirad un montón nos recuperamos y lanzamos los 4 un montón un montón y un montón Amén. Vamos a apagarlo y vamos a mirar. Porque yo quería... ¿Yerbas tengo? No, no tengo hierbas. No, no tengo hierbas. Ahora buscaremos hierbas, vale. No, no tengo hierbas. No. Hay tres espadas que apuntan a nuestras casas. Hay que evitar que esos barros destruyen los orificios. ¡No! Vamos a dar a pausa. Espera, espera. Vamos a dar a pausa que si no... Madera tengo, hierro tengo, piedra... No. 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 Es que va demasiado rápido, eh. No. 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 supongo ganar uno pero no quiero esto, quiero la boticaria esta botica esto es de piedra, es de aquí vale, nos hemos acabado y nos hemos acabado y nos hemos acabado y nos hemos acabado bueno, estamos en invierno ahora está todo mal, está la cosa joída si, está la cosa joída me cago en meche te cuesta, es que no me sirven lo guarda estos dos por si acaso y te cuesta, está la�리, laída de cada uno vamos a construir aquí aquí me la juego y saco dos más o qué está aquí cualquier dado y con el efecto enfermo y dos hierbas venga chicos una hierba ya vale se cura vale la vamos pillando sea ahí necesito ¿se curaban con? ¿dónde se curaba? es que no me acuerdo ¿se curaban, tío? a ver los dos hierbas, no congelados están congelados templo o taberna ¿qué tal con cerveza? ah, cerca de la cervecería claro, es normal tiene boletos sí comida a partir de trigo ¿cuánto trigo tengo? a seis bueno vale, vamos necesito piedra hay de aquí sacando la piedra se me está congelando todo tengo muchísima madera demasiada diría yo bueno, sí, es la primera partida la hemos hecho un poco mal ¿cuánto falta para que haga el invierno? otro cogelado, tío digo, la friolera de un dedo de dos cogelados evita que los dados cogelados pido pido es el templo de la taberna es que eres la taberna de tu cerveza es que desastre ¿qué hace la prueba? vamos a ver claro, abarca vale el ritmo se ha alcanzado el ritmo se ha alcanzado el ritmo se ha alcanzado Frío, frío No se podría ni emplear Te voy a tirar uno, vale A ver si se pasa el invierno Se han cogido todos Bueno, creo que la partida está la vamos a dejar aquí Creo que ahora ya le he pillado un poco el truco Me ha costado un poco Ahí lo tenéis La verdad es distinto Cuesta un poco al principio pillarle Pero ahí lo tenéis Dislegacy Para ver un poco cómo funciona Ahí está Es diferente La construcción Y supervivencia Con mazo Ya sabéis, un buen like y un comentario Si quiere postrándole esto de los videojuegos Nos vemos Adiós Dislegacy